Buenos días con todos, es un gusto poder estar en este seminario virtual dentro del programa del miércoles del exportador. Como Daniel me presentó, mi nombre es Carol Flores, estoy a cargo de la Dirección de Zonas Económicas Especiales en el Iniciatur. Y bueno, nosotros habíamos ya con el equipo de esta dirección presentado hace unas semanas también la temática de zonas económicas especiales en el mundo y dado a conocer cómo funcionan y un poco las características de cada uno y en esta oportunidad queríamos compartirle ya lo que está vigente en la legislación peruana. Bueno, primero que nada, ¿qué son las zonas económicas especiales? Vamos a hacer un pequeño review. Estas áreas a nivel mundial y en el caso del Perú, por supuesto, también son áreas geográficamente delimitadas, las cuales facilitan el desarrollo de actividades industriales y de servicios porque permiten ofrecer a los inversionistas que se instalen en estas zonas condiciones especiales en materia de tributaria, en materia aduanera, en materia comercial, ¿no? Tienen un tratamiento distinto. Todas las zonas son geográficamente delimitadas en el mundo. No, hay características especiales propias de ciertos proyectos que no permiten hacer una delimitación física, sin embargo, sí se conoce el ámbito de dónde se pueden desarrollar estas actividades. Estoy hablando, por ejemplo, de proyectos especiales, ¿no? Que se explotan mar adentro o cuando se define que toda una región, como es en el caso de Asia, va a tener esta característica de zona económica especial. En el caso de nuestro país, las zonas económicas especiales son áreas geográficas con una delimitación muy específica, ¿no? Donde se define cuáles son sus linderos, cuáles son sus alcances y están físicamente cercadas en las partes que están habilitadas. Ya vamos a ver la extensión que tienen nuestras zonas económicas especiales, que no permiten todavía hacer un cerco total, son bastante extensas, pero la parte que está habilitada, donde se desarrollan las actividades empresariales, industriales y de servicios, sí, porque es importante que se pueda controlar, ¿no? Y vigilar las mercancías que en ellas se internen, porque se internan en condiciones especiales. Estas zonas son herramientas de atracción de inversión, no hay una restricción para que dentro de ellas se instale inversión nacional o extranjera, es abierto, pero principalmente se crean con el objetivo de atraer inversión de otros países, ¿no? Que de otra manera no necesariamente mirarían un mercado para poder instalarse en él, ¿no? Entonces estas condiciones particulares, ¿no? Estos incentivos, estas condiciones de comercio facilitadoras son las que hacen hacer más atractivo a un determinado mercado y que finalmente pueden atraer inversionistas de otras regiones. Y esto es bueno porque permite diversificar la oferta exportable, porque estas condiciones a veces son capaces de atraer empresas que desarrollan productos que utilizan de repente una base de los insumos nacionales o no, pero que diversifican la oferta al generar productos que son nuevos, ¿no? Que son diferentes, que son distintos, donde ya se empieza a emplear otro tipo de tecnología. Y con ello, obviamente, también hay un incentivo a que crezca el empleo, porque a partir de estas nuevas empresas, ¿no? Se demanda mayor mano de obra alrededor de la actividad de una zona, también se genera mucha más actividad económica y tienen un enfoque de facilitación de comercio. De hecho, tienen que tener un enfoque de facilitación de comercio, es decir, los mecanismos para que las mercancías que se van a utilizar en los procesos o que se van a almacenar dentro de las zonas puedan entrar de una manera más fácil, más expeditiva, ¿no? En el marco, obviamente, de lo que defina la autoridad aduanera, pero que no sea un proceso complejo, engorroso, ¿no? Que finalmente termine encareciendo las operaciones. Estas características son afines a todas las zonas económicas especiales que funcionan bien en el mundo. Ahora, obviamente, todo esto, ¿no? Lo que hace es agilizar procesos, reducir costos, ¿no? Que son propios del comercio. En el caso particular del Perú, nuestras zonas económicas especiales constituyen punto de llegada. Quiere decir que las mercancías pueden pasar directamente del puerto a aeropuerto a las zonas, inclusive cuando no tienen un aeropuerto internacional cerca, ¿no? Ya lo vamos a ver en la casuística, pero no tienen que entrar a un depósito temporal previamente porque no están destinadas todavía, ¿no? Entran de frente a la zona, si es que van a ser almacenadas, permanecen en los almacenes, si es que van a ser utilizadas en los procesos productivos, se incorporan a los procesos productivos, pero el trámite es mucho más expeditivo. Recién cuando salen de la zona es que se define cuál va a ser su situación formal. Si es que van a ingresar al país, se importan, si es que se van a ir al exterior, se exportan. ¿Cómo son o cómo funcionan las zonas económicas especiales en el país? Bueno, su naturaleza es importante entenderlo. Las que hoy tenemos creadas, ¿no? Que son nueve, son entidades públicas. Están adscritas a los gobiernos regionales, están geográficamente delimitadas, es decir, y están dentro del territorio nacional, es decir, se consideran dentro del territorio nacional, pero tienen una naturaleza extraterritorial o de zona primaria de tratamiento especial para efectos aduaneros. Es decir, que mientras están ahí, aún no se tienen que nacionalizar. Tienen una normativa especial en materia tributaria, en materia aduanera, en materia de comercio exterior, ya lo habíamos comentado, y además son autónomos. Si bien son entidades públicas que están adscritas a estos gobiernos regionales, no dependen directamente para su funcionamiento del GORE, sino que tienen su propia gestión. Tienen una gerencia general que está a cargo de su operación, su manejo administrativo y la gestión de esta zona. Y articulan, obviamente, con el gobierno regional algunos aspectos ya vinculados al desarrollo, a la implementación de proyectos, ¿no? El GORE también ahí tiene algunas funciones importantes en materia de zona. En el caso particular de Sopratacna, además de tener esta característica de ser un espacio donde se desarrollan actividades de servicios, actividades de producción, también existe una zona comercial. Esta zona comercial que no se encuentra dentro de los límites, ¿no? Dentro de la delimitación de la Sopratacna, está articulada a la Sopratacna porque las mercancías que se venden en la zona comercial, que son esta suerte de pequeños centros comerciales, ¿no? Ustedes tal vez han conocido, han ido y han visitado la región de Tacna y ahí están estos mercados donde se venden productos del exterior. Bueno, estos productos que se venden ahí provienen de la Sopratacna. Para poder ser vendidos en la zona comercial, primero tienen que entrar a la Sopratacna, ¿no? A sus almacenes y salen de ahí a esta zona comercial pagando un arancel especial. Este arancel especial no es un arancel, no es como el valor en que pagan todas las mercancías que se importan, sino que es una tasa que aplica a este régimen en particular que únicamente está fijado en 6% y que eso permite tener a esta ciudad una actividad comercial, ¿no? Importante y también muy relacionada a las actividades que se desarrollan dentro de la Sopratacna. Este es un caso particular, como les decía, ¿no? En donde tenemos una legislación que incluye una zona franca y una zona comercial. ¿Cuáles han sido los objetivos para crear las zonas económicas especiales en el Perú? Todas nuestras zonas económicas especiales están creadas por ley, han provenido de alguna iniciativa legislativa y dentro de la connotación de su creación siempre ha estado, ¿no? Que sean ambientes competitivos, que brinden condiciones favorables para el desarrollo de actividades de manufactura y servicios, atraer la inversión extranjera, crear puestos de trabajo, implementar las exportaciones, propiciar la diversificación y los encadenamientos productivos y principalmente dentro de las normativas de su creación estaba la premisa de generar desarrollo en zonas, ¿no? Que no estaban tan conectadas con el resto del país o que tenían un menor desarrollo. Estamos hablando de hace más de 20 años y vamos a ver también la presentación de la evolución normativa, pero estos fueron algunos de los objetivos que gestaron su creación y que también pueden explicar el porqué han tenido un arranque lento en su momento. Hoy en día las zonas tienen una mayor actividad económica, pero desde el momento de su creación hasta hace algunos años, en verdad, las condiciones han sido difíciles porque justamente no había elementos importantes que eran necesarios para poder atraer empresas. Aquí podemos ver las zonas económicas especiales, son nueve en total, creadas ya por ley, cuatro operativas que son la Sofra Tacna, de la cual estaba hablando hace un momento, está aquí en la región de Tacna, la zona especial de desarrollo de Hilo en el departamento de Moquegua, la zona especial de desarrollo de Matarán y en el departamento de Arequipa y la zona especial de desarrollo de Paica en el departamento de Hilo. Las otras cinco zonas, la Sed Loreto, la Sed Tumbe, la Sed Pune, la Sofra Cajamarca y la Sofra Chimbote, aún no se han implementado. Cuando digo que aún no se han implementado es que están en diferentes estadios de avance. En el caso, por ejemplo, de la Sed Tumbe, ya se ha delimitado geográficamente cuál es su ámbito, ya tiene una junta de administración, pero están en proceso también de convocar o de solicitar los recursos para iniciar su implementación. Ya hay un proyecto que está actualizando el gobierno regional para poder llevarlo ya a la vida, digamos, ¿no? En el caso de Sed Loreto hay un pendiente reglamentario, eso se está viendo a nivel del Ministerio de Economía, del Ministerio de la Producción, conjuntamente con el Mincetur. Y en el caso de la Sed Pune también tiene efectivamente los terrenos ya delimitados, pero ahí tiene un tema todavía pendiente de sanear algunos espacios y también ya desarrollar, tienen ya un proyecto de inversión que están desarrollando justamente para poder ya solicitar los recursos, ¿no? Y poder iniciar su desarrollo. Y en el caso de la Sofra Cajamarca y Sofra Chimbote son normas relativas, son bastante nuevas, de hecho la Sofra Cajamarca se generó el año pasado, en el último trimestre del dos mil veintiuno, se crea la ley, se da la ley que crea la Sofra Cajamarca y en el caso de la Sofra Chimbote, pues este año, en el mes de febrero, también se da una ley que declara de interés la creación de la Sofra Chimbote, ¿no? Y estamos actualmente como sector evaluando la connotación de la norma y cómo avanzar, ¿no? Les comentaba de las áreas, ¿no? Y de la delimitación. Como pueden ver a la derecha, ¿no? Tenemos ahí la Sofra Tacna, la Ced Paita, la Ced Matarán y la Ced Hilo, son grandes extensiones de terreno, estamos hablando que en el mejor de los casos tienen 265 hectáreas, es una extensión bastante grande de terreno, que obviamente es interesante, pero que también implica altos, altos costos de mantenimiento. Por ello, las zonas han optado por implementar parcialmente espacios, ¿no? Que también tienen que estar saneados y habilitados para poder blindar las condiciones adecuadas a las empresas que se quieran instalar, que van a necesitar agua, luz, ¿no? Internet y obviamente pistas, ¿no? Y facilidades para el ingreso de los vehículos. Entonces, estas cuatro ya tienen más de 20 hectáreas que están habilitadas operando, de hecho, de hecho, en su mayoría están ya casi al tope de del uso de las áreas habilitadas y están también implementando proyectos, subiendo proyectos para habilitar nuevos espacios. Y en el caso de Sofra Tacna sí todavía tiene 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 bastante espacio para seguir recibiendo empresas. En todas las zonas se desarrollan actividades industriales y de servicios. Hasta hace unos años se les conocía más para el desarrollo de actividades logísticas, pero hoy en día dentro de todas las zonas tenemos empresas que desarrollan industria y servicio. Si bien es cierto, las zonas del sur están un poco más enfocadas en actividades logísticas, sobre todo enfocadas en el sector minero. También tenemos, ¿no? Hay algún desarrollo industrial. En el caso de Cedilo hay empresas que pueden prestar servicios a servicios y desarrollo de productos para minería y en el caso de Matarani tenemos incluso empresas que desarrollan actividades de tipo agroindustrial. Y en el caso de Cedpaita también su ubicación, ¿no? Ayuda a que dentro se hayan instalado empresas que están bastante vinculadas al rubro de agroindustria. Aquí podemos ver la evolución normativa de las zonas económicas especiales. De hecho, aparecen en el año 89 cuando se crea la SOTAC y las zonas francas industriales de Hilo, Paita y Matarani. Posteriormente estas zonas francas, ¿no? Se transforman en los Ceticos de Hilo, Paita y Matarani. En el año 98 se da la ley que crea el Ceticos Loreto y en el 2001 la SOTAC pasa ya a ser la zona franca y zona comercial de TACMA y tiene una legislación mucho más clara y mucho más fina en cuanto a cómo se articula con la zona comercial y las actividades que se pueden desarrollar sobre todo dentro de la zona franca. En el año 2006 se crea la CDPU, ¿no? Las terminologías empiezan a cambiar, empezamos también ahí a dispersar un poco la normativa, algunas permiten unas actividades, otras diferentes, ¿no? También la vigencia de los beneficios es diferente y entonces, claro, con esa evolución también se genera una dispersión normativa, dispersión legal en cuanto al alcance de cada una de estas figuras. Si bien podían llamarse Ceticos, teníamos Ceticos, teníamos la SOFRA, TACMA, teníamos la CDPU, ¿no? Luego viene el Ceticos Zumbes con una vigencia distinta porque tiene su ley propia. Entonces, como que se empieza a complejizar el sistema, ¿no? Lo que hace también de alguna manera complejo el poder normarlo, regularlo, supervisarlo y también impulsarlo. Porque era importante poder dar claridad a los inversionistas. En ese contexto, en el 2016, se hace además de algunas mejoras a la operativa, se redefinen las actividades que se pueden desarrollar dentro de las zonas. Es más explícito para ver el tema de quiénes podían verse beneficiados de los incentivos deseando en las zonas. También se modifica la denominación de los Ceticos, que eran estos Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comerciación y Servicios, que era un nombre muy peruano, no existía, no se entendían así a las zonas en el mundo como zonas especiales de desarrollo. Que va también más, es más afín a la nomenclatura, a la nomenclatura internacional. Y esto también ayuda a empezar a posicionar el sistema de una forma mucho más ordenada y que se visibilice en el exterior que tenemos estas zonas económicas especiales, cómo funcionan y que son, ¿no? Muy similares a lo que existe hoy en el mundo en materia de zonas económicas especiales. Ya en el 2021 les comentaba que sale la ley de la zona franca de Cajamarca, de hecho salen dos leyes, ¿no? Una que modifica y amplía su ámbito de desarrollo y en el 2022 ya la zona franca de Chimbote. ¿Quiénes regulan a estas zonas? Como comentaba al inicio, también estas son entidades públicas y están reguladas por tres sectores del Ejecutivo, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Turismo. Nosotros somos el ente rector de la zona y en ese contexto estamos a cargo de planificar, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo de las actividades en zonas. De hecho, cuando sale una norma que propone crear o modificar la normativa de zonas, el legislativo consulta la opinión de los sectores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo obviamente es uno de los sectores que evalúa estos proyectos, puede proponer mejoras o puede señalar si es que están o no en la línea de lo que se viene desarrollando. Si bien el Congreso es autónomo para la emisión de normativas, sí, siempre hacen una consulta al sector para evaluar también la posición que tenemos. Igual lo hacen con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de la Producción porque también están vinculados a la normativa de zonas. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un rol muy importante en atención a que es el rector en materia de política arancelaria y tributaria, es quien también observa cómo va a desarrollarse la actividad para el ingreso de estas mercancías que se van a desarrollar en las zonas, cómo se van a gozar de los beneficios o incentivos tributarios de estos incentivos aduaneros y a través de la Superintendencia Nacional de Decisión Aduanera y Tributaria de la SUNAT define los procedimientos que van a requerir la operatividad de las zonas. En el caso de zonas tenemos dos procedimientos, que son los DESPA PG-22 para las zonas especiales de desarrollo y el DESPA PG-23 para la SOFRATACNA, que establecen cómo se dan los traslados de la mercancía hacia las zonas, cómo ingresan, cómo salen, con qué documentación, en qué plazos, en qué condiciones. Y ahí se ha generado toda una facilidad para poder cumplir con los lineamientos normativos y también hacer expeditivo el ingreso de mercancías a la zona. Y en el caso del Ministerio de la Producción, dentro de estas actividades que se pueden desarrollar de las zonas que están establecidas por ley, también se permite que a partir de un decreto supremo se puedan incluir nuevas actividades que podrían no estar dentro de lo ya normado y que también se evalúe el listado negativo de mercancías que no se pueden desarrollar dentro de estas zonas. Existe la normativa, esos listados negativos para cada uno de los casos, CEDIS o FRATACNA, y ahí quien tiene la voz que lidera es el Ministerio de la Producción. Entonces, coordinadamente, se emiten opiniones, se impulsan también normas ya de naturaleza del Ejecutivo entre estas tres entidades. Adicionalmente, hay una rectoría del gobierno regional en el sentido de que están adscritas al gobierno regional. hay una participación importante, más que una rectoría, donde los gobiernos regionales tienen que planificar y promover el desarrollo de las zonas. De hecho, forman parte de la estructura que tiene la región para poder impulsar el desarrollo y por eso es importante que en la articulación con los gobiernos estos puedan proponer y desarrollar proyectos ya sea al interior o alrededor de la zona que las fortalezcan, que las hagan más atractivas para poder finalmente lograr que más empresas se instalen dentro. Además, también están a cargo de aprobar y evaluar algunos documentos de gestión como su plan de promoción y los programas y proyectos que promueven su desarrollo. Los proyectos que quieran desarrollar también las zonas como iniciativas para inversión también son articulados con el gobierno regional. Y ya como ente directo de administración de la zona, hay un comité o junta de administración que es público-privado, donde hay participación de Mincetur directamente, con un funcionario de Mincetur, con un funcionario de la SUNAT, que es el intendente de aduanas de la región donde se ubica, un representante del gobierno regional, de la municipalidad y representantes de las cámaras de comercio donde se ubican las zonas, de los usuarios y también de produce en el caso de las zonas especiales de desarrollo. Entonces, es una rectoría amplia, hay una gobernanza amplia también, lo cual es bueno, pero también hay que saber coordinar y articular entre los diferentes actores para que todos tengamos los mismos objetivos. ¿Dentro de qué herramientas de política se encuentran las zonas económicas especiales? Como muchos de ustedes saben, nosotros como Mincetur elaboramos el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025 y dentro de este plan se incluyeron cuatro pilares, cuatro pilares para poder estructurar e incorporar ahí todos los objetivos que el sector prioriza y que quiere impulsar. Y esta herramienta de política que es el PEN, dentro del Pilar 3, incorpora en lo que es facilitación de comercio y eficiencia de la cadena logística internacional a las zonas económicas especiales. A partir del fortalecimiento de su régimen, unificar el marco normativo que, como les había comentado más adelante, es un marco que, al haber cambiado tanto desde el año 89, pues se ha dispersado, tenemos todavía algunos temas que ordenar, de hecho se ha ordenado bastante ya con las últimas publicaciones que el Mincetur hizo sobre los reglamentos de las zonas especiales de desarrollo y sobre los reglamentos de la Sofra Tacna, pero ahora tenemos nuevas figuras que han aparecido recién y que también hay que buscar encauzarlas para tener un marco más sólido, un marco normativo mucho más estructurado, más lógico y donde funcionen relativamente en forma similar. Y también tenemos ahí el rol de promotores para su desarrollo, y en ese rol de promoción pues también hacemos algunas actividades para darlas a conocer a nivel país, en el exterior, en articulación con las otras dependencias que tiene el sector, con PROM Perú, con las oficinas comerciales en el exterior, también hay un trabajo importante para darlas a conocer. Tenemos también dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad que está pensado para desarrollarse del 2019 al 2030, un objetivo prioritario, que es el objetivo prioritario de comercio para facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios y dentro está la medida de política de las zonas. Nuevamente, con un tema de mejorar el marco normativo, reforzar la gestión y la gestión operativa y administrativa y impulsar también que éstas eventualmente puedan ser desarrolladas o administradas por operadores privados, porque la legislación lo que establece es que éstas puedan ser administradas por operadores privados, ¿no? Obviamente previo consenso con las administraciones y las juntas que actualmente las impulsan y las desarrollan. Además de eso, también están incluidas dentro de los acuerdos comerciales que ha suscrito el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que las mercancías que se producen dentro de las zonas, pues se consideran que se han producido dentro del territorio nacional y se pueden acoger a las preferencias arancelarias. Son una herramienta de facilitación de comercio, efectivamente. Lo comentaba, están dentro del PEN. Son herramientas que tienen como función principal atraer inversiones, diversificar las partes portables, generar empleo. Y por eso es que las tenemos, ¿no? Dentro de nuestras herramientas de políticas de historia. Son centros idóneos para realizar las actividades de distribución logística y producción de bienes y dotación de servicios con valor agregado. Y están con una normativa actualizada. De hecho, los procedimientos aduaneros que se vinculan a las zonas económicas especiales han sido actualizados en el primer trimestre de este año. Esto incorpora ya una serie de cambios normativos que se habían dado en leyes, en reglamentos, en diferentes modificaciones, y que hoy en día hacen bastante facilitador el proceso de ingresar a una zona. Además de ello, le dan versatilidad porque dentro pueden desarrollarse actividades logísticas para la distribución, tanto al país como fuera de él. Pueden llegar mercancías del exterior, para ser nacionalizadas. Pueden llegar mercancías del exterior para reexpedirse a otros países y actuar como un hub de distribución. Pueden ingresar mercancías nacionales también con la misma finalidad. Entonces se le ha dado mucha versatilidad a partir de estos DESPAS que ya operativizan y definen cómo pueden funcionar el ingreso y salida de mercancías. Entonces en materia logística también son un espacio bastante atractivo para que se puedan instalar empresas que empiezan a desarrollar actividades logísticas más complejas, más articuladas, con nuevos mercados. Los beneficios que tienen en materia tributaria, en las facilidades en materia aduanera y también la relación que se puede dar dentro de la zona misma entre las empresas usuarias lo convierten en un ambiente adecuado para que las empresas puedan consolidar sus procesos de internacionalización. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas que se instalan en las zonas no necesariamente tienen que ser empresas que se dedican al... No necesariamente tienen que ser empresas del exterior y pueden dedicarse, por ejemplo, a abastecer el mercado nacional. No hay una condicionalidad para que los productos tengan que ser exportados. Sin embargo, la experiencia que se adquiere a partir de que las mercancías ingresen bajo, un control aduanero y de la zona bajo, ya al amparo de los procedimientos de naturaleza aduanera, la lleva muy fácilmente a entender la lógica del comercio exterior y a buscar llegar a otros mercados. Sobre todo cuando son empresas que producen bienes de manufactura y las empresas del servicio también pueden desarrollar sus actividades dentro de esta zona. Se genera competitividad, sí, porque se agilizan procesos, se reducen los costos, ya comentaba este tema, por ejemplo, del punto de llegada. Son tiempos más cortos, se reducen los gastos de almacenaje, hay una permanencia indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Que las mercancías que ingresan se pueden quedar ahí sin tener un plazo, como en el caso de otros regímenes aduaneros, que te dan los 12 meses, con prórroga. No hay esa condicionalidad, pero sí, obviamente ninguna empresa va a ingresar mercancías para tenerlas ahí sin moverlas. Además, ya dentro de estas zonas ellas han empezado a desarrollar o han empezado a obtener certificaciones, certificaciones en BAS, certificaciones en ISO, están certificando también sus sistemas de tecnología de la información. Esto obviamente con la intención de brindar seguridad a las empresas que se instalen y a sus clientes. Ahora, ¿qué actividades se pueden desarrollar dentro de las zonas? A modo general, bueno, tenemos un amplio listado de actividades que incluso tienen su propio detalle en la ley, pero se pueden desarrollar actividades de logística de amplia índole, transporte, parking, fishing, en la agroindustria también, cualquier actividad que tenga, que esté vinculada a la agroindustria, o maquila, o de la industria en general, o actividades de ensamblaje, o reparación o reacondicionamiento, actividades de telecomunicaciones, actividades de servicios, como son los call centers, la tecnología de la información, los data centers, se puede desarrollar investigación de desarrollo científico, y en el caso particular de Sofratacna, esas 10 y 11 están específicamente en su norma, son servicios de investigación en salud humana, que vendría a ser más una precisión a la actividad 9, porque no es limitante tampoco, y en el caso de desarrollo de infraestructuras, es una actividad puntual, muy de la Sofratacna. Hay estos listados negativos que comentaba, que hay un listado para las SEDS, y hay otro listado para la Sofratacna, que básicamente tienen productos que están vinculados a la minería, o a la pesca, buscando también no afectar a la industria nacional, que fue un poco lo que motivó en su oportunidad, que se desarrollen estos listados. No están incluidas las actividades extractivas, como son actividades de manufactura o de industria, puntualmente esto ya también lo han definido los sectores respectivos, entonces la idea o el objetivo de estas zonas, es desarrollar puestas, que se genera mucho valor agregado, en insumos básicos, en insumos intermedios, para una transformación de un producto intermedio o final, que es lo ideal. Además estas zonas pues están cerca, están bastante bien conectadas, hoy en día tenemos una serie de conexiones, que permiten que las mercancías puedan ingresar rápidamente, puedan salir rápidamente, tengan una plataforma cercana para poder movilizarse. Y aquí los beneficios tributarios y aduaneros, los cuales había mencionado de forma general, uno de los principales incentivos que existe, está en materia de la exoneración de la renta, y las actividades, las empresas que se instalen dentro de las zonas, gozan de una exoneración del impuesto a la renta total, es decir que la tasa que los graba es cero, al igual que el IGB y al igual que el IPM. Lo que sí tienen que pagar las empresas que se instalen, o tienen que asumir, son las aportaciones de salud y las tasas que se apliquen, por las actividades que se desarrollen, que la vinculación que puedan tener con los gobiernos regionales, municipales, autorizaciones, eso sí se mantiene, y obviamente a sus trabajadores pues se rigen por la legislación nacional y se tienen que hacer todas las aportaciones que correspondan al sistema de salud. Además está suspendido el pago de impuestos a la importación por los bienes que vienen del exterior y también el ingreso de maquinaria y el IPM. Las empresas que se instalan y traen maquinaria para su desarrollo operativo dentro de las zonas, ingresan al amparo de este beneficio, y ahí las maquinaria se queda y las utilizan en los procesos productivos. Y lo mismo pasa con los insumos que puedan utilizar o mercancías que se destinen solamente a almacenamiento. La permanencia de la mercancía es indefinida de acuerdo a la vigencia del régimen. Comentaba por ejemplo, en el caso de las zonas especiales de desarrollo, la vigencia se está en el año 2042, que se ha extendido porque iba a vencer en este año, en el 2022, y se extendió y hoy día tienen todavía 20 años más las empresas que se quieran instalar para poder aprovechar estos incentivos. Luego los productos que se manufacturan en la zona se acogen a las preferencias arancelarias, eso ya lo había comentado, y también las mercancías que van hacia la zona, es decir, las empresas que están fuera de la zona y que le venden a las empresas de la zona, lo pueden hacer bajo la modalidad de exportación. Es decir, que estas empresas proveedoras empiezan, pueden empezar sus procesos de exportación al venderles a estas empresas dentro de la zona. Y obviamente se tienen que acoger al tratamiento que establece su NAD, pero es una operación logísticamente menos compleja que una primera exportación al exterior. Y bueno, la mercancía que se produce, que se manufactura dentro de la zona y que va al resto del territorio nacional, se le aplica por ley la tasa más baja negociada, que es de cero en el caso de las valias. Es decir, cuando se numera una declaración de importación de mercancía que sale manufacturada dentro de la zona al resto del país, en la declaración a donar de mercancía se las valoren las que le aplica es cero. Pero el IGB y el IPM sí se tienen que pagar. ¿Qué tan conectadas están nuestras zonas? De hecho, las cuatro zonas operativas se articulan directamente con los puertos regionales más importantes. Estamos hablando del puerto de Paita. La Paita está ubicada a unos 10 minutos como máximo del puerto de Paita. La sed Matarani igualmente, son 15 minutos al puerto de Matarani, que es operado por Tizur. Y en el caso de Hilo, pues también. La sed está muy cerca al puerto de Hilo, que es administrado por Enapu. Hay un fácil flujo para que la mercancía llegue al puerto y ingrese a la sed, en el caso de la sed Hilo, realmente todas tienen, salvo Sofratagna, todas tienen un puerto en su propia ciudad. Y en el caso de Sofratagna, pues utilizan la mercancía que viene por vía marítima, ingresa por el terminal portuario en Arica principalmente, pero también hay mucha carga que llega, pero que llega obviamente vía terrestre, que sale de este puerto y que es embarcada y que hace su tránsito hasta la Sofratagna. Y en el caso de las cuatro zonas, pues están muy cercanas a los ejes IRSA, que como saben, han cambiado también la configuración del comercio y permiten un rápido flujo de mercancías desde altura hasta el norte del país, inclusive llegando hasta la selva y hacia el centro. Entonces, hoy en día hay una muy buena conectividad, de hecho mucho mejor a que cuando fueron creadas, donde esas conexiones eran más complicadas y que justamente pues se encarecían todo el proceso logístico de llevar y traer mercancías para estos puntos. Ahora, desde y hacia las zonas puede ingresar y salir carga por cualquier intendencia de aduana, incluye la aduana marítima y la aduana aérea del Callao. ¿Qué quiero decir si bien es cierto que tienen muy cerca de los puertos de carga regionales principales, también pueden recibir mercancía que ingrese por la aduana marítima, por la aduana aérea y esto se hace a partir de la generación de una solicitud de traslado, que es un documento establecido en los procedimientos de las zonas económicas especiales que es un procedimiento bastante más sencillo que le permite que la mercancía salga de la aduana marítima y se vaya directamente a la zona económica especial. Sin tener que hacer una nacionalización ni pagar los tributos, sino que amparándose justamente en estos beneficios que tienen las zonas. Estas son algunas de las industrias que tenemos en las zonas. Entre el 2020 y 2021 hubo un interesante proceso de crecimiento de las empresas que se instalan dentro de las zonas. tenemos empresas que desarrollan software, tenemos call center, sobre todo en el sur, las empresas de packing de alimentos, tanto en Paita como en Macarani, y también hay una empresa que está dedicada al packing 2 en la sobra Tacna, la producción de su membrana al norte y al sur. Tenemos empresas que se dedican al mantenimiento de maquinaria para la minería, la fabricación de productos oftalmológicos en el norte, en el caso de Paita. Tenemos una empresa que también está dedicada a la producción de endulzantes y saborizantes y hay una buena parte también dedicada al almacenamiento y distribución de mercancías, principalmente en el sur. Y aquí vemos algunas cifras desde las zonas se realizan operaciones de diferentes regímenes aduaneros, se exporta, se importa, se reexpide. La reexpedición es la operación donde la mercancía que viene del exterior que no ha sufrido ningún tratamiento que no ha sido transformada vuelve a salir al exterior como un hub logístico bajo esta operación de reexpedición. A partir del 2017 nuestras exportaciones desde las zonas han tenido una tendencia positiva. Incluso en los años de pandemia ha habido un comportamiento un buen comportamiento de las exportaciones en el 2020 aumentaron un 3% respecto del año anterior y en el 2021 un 30%. La última cifra que vimos del año 2021 cerró en 84 millones en exportaciones. si bien todavía es un número pequeño comparado con las exportaciones nacionales es un número que va creciendo de forma interesante y de forma bastante sostenida como les comentaba. Y desde las zonas se exportan productos a diferentes mercados Estados Unidos Japón Colombia Unión Europea son algunos de los países que reciben los productos que se producen dentro de las zonas y en importaciones si el número es mayor son 222 millones que cayeron también en el año 2020 porque hubo un menor ingreso de mercancías pero que también se está recuperando. Ahí por ejemplo vemos algunas de las principales productos nuestra base para bebidas para bebidas gaseosas que también se producen dentro de las zonas hay geomembranas que son estas son utilizadas principalmente en la agroindustria en la pesca son insumos que se utilizan para el desarrollo o para la producción de estas industrias y en el caso por ejemplo de mango que tenemos también que se exportó desde los packings del norte. Otras cifras aquí tenemos una fuerte participación del sector agroindustrial 45% de hecho con bebidas base para bebidas gaseosas mango y limón en el norte sector químico también con geomembranas aditivos y fertilizantes que también se están desarrollando en pesquero si tenemos como les comentaba hay un listado negativo y hay que ver ahí un poco cuáles son las subpartidas que no se pueden desarrollar pero también hay ahí algunas actividades que se pueden desarrollar y luego tenemos también en importación al resto del territorio nacional ha ingresado productos químicos productos para el sector agropecuario algo de vestimenta lo que es calzados y fertilizantes químicos aquí un poco como está la distribución general de las industrias tenemos un fuerte componente de almacenamiento de logística principalmente almacenamiento y tenemos el otro tanto también en materia industrial 46% 45% y ya el resto de actividades que se desarrollan son la parte más chiquita del PAI que tenemos 4% en desarrollo de software tenemos un 1% en call center todavía tiene para crecer eso bastante en cuanto a usuarios también ha habido un incremento han ido aumentando el número de usuarios pese nuevamente al tema de pandemia en el 2021 se han instalado más empresas algunas salieron por eso es que el número aparentemente no ha crecido tanto pero si hubo empresas que se tuvieron que retirar fueron pocas pero si también la pandemia golpeó algunas industrias en las zonas pero en la suma final se tiene hoy 165 usuarios en los complejos y de hecho es el número más alto al cual se ha llegado en diferentes años que tienen estas zonas ya con esta nueva legislación con estos cambios con esta modernización y esperamos que a partir de los nuevos procedimientos también logren atraer muchas más empresas otro punto importante también es la generación de empleo al cierre del 2021 teníamos más de 2481 trabajadores registrados a nivel de las empresas de las zonas que es un número importante sobre todo considerando la coyuntura como se había venido dando y todo lo que la pandemia trajo y como inversión acumulada que han hecho las empresas que se instalan dentro de la zona tenemos una valorización de 183 millones aquí podemos ver ya un poquito más de detalle de cada una de ellas tenemos a la Zed Matarani por ejemplo que está ubicada en la región Arequipa a 3 kilómetros del puerto que es un puerto importantísimo también para la actividad minera del sur del país pero hoy día no están atendiendo tanto contenedores pero igual hay algunas naves que están dando servicios escalonados y tiene una muy buena conectividad terrestre está muy cerca a la Panamericana Sur la Interación Ica Sur y recibe carga también de mercados como Chile y Bolivia con frecuencia ¿Qué productos salen principalmente de la Zed Matarani? Pues algas marinas hay hierbas aromáticas hay un puesto de hierbas aromáticas en general hay fertilizantes y sus mercados de destino de estas empresas pues han sido China, Alemania, Bolivia entre otros pero eso es uno más importante en el caso de la Zed Paita también muy cerca al puerto de Paita el puerto de Paita de hecho es el segundo más importante a nivel nacional para lo que es exportación y está ya desarrollando proyectos para poder atender mucho más carga y para poder sacar mucho más carga ¿no? por la alta demanda que tiene la exportación en este puerto alberga diferentes tipos de industrias ahí se producen snacks se producen concentrados de bebidas se exportan también productos frescos ¿no? se importan repuestos y piezas sobre todo ¿no? o sea ingresan se almacenan y luego son importadas para ser distribuidas sus mercados principales son Ecuador Japón y Estados Unidos en el caso de la Cedilo igualmente ¿no? está en la región Muquegua forma parte del corredor transoceánico recibe carga principalmente de Bolivia ¿no? de todavía todavía no tanto de Brasil pero más de Bolivia de hecho actualmente se viene se viene evaluando la posibilidad de que la la Cedilo está firmando está suscribiendo convenios están buscando actividades conjuntas para impulsarlo para que pueda ser una suerte de dejar para recibir carga de Bolivia está ubicada a 7 kilómetros del puerto de Hilo también es muy cerca ¿no? y tiene principalmente atención de carga sobredimensionada granel y de contenedores esto justamente porque la la demanda de la de la región de hecho del sur ¿no? está enfocada en en minería donde este tipo de carga es primordial entonces mucha de esta carga también es almacenada dentro de la Cedilo para poder ser redistribuida a los grandes proyectos mineros y en Sofra Tagna tenemos a la región Tagna en la región Tagna tenemos a la Sofra Tagna y ahí tenemos también productos interesantes tanto en industria como en la mercancía que se va a la zona comercial de Tagna pero que también se puede importar al resto del país comentaba al principio ¿no? la mercancía que entra a la Sofra Tagna los depósitos a los depósitos de la Sofra Tagna puede comercializarse en la zona comercial pagando el 6% pero también puede salir al resto del territorio nacional pagando la totalidad de los tributos entonces esto también le da versatilidad al complejo para que puedan instalarse empresas de diferentes naturales de hecho hay empresas que han instalado sus hubs logísticos en la Sofra Tagna y desde ahí distribuyen productos como calzado por ejemplo ¿no? no solamente al país sino a los diferentes países de la región mercados de destino principales Chile, Ecuador y Colombia y ahora si estamos con tiempo quisiera presentarles algunas acciones que ha desarrollado el sector MISETUR para poder impulsar a las zonas de hecho nosotros hemos venido articulando y trabajando fuertemente para lo que comentaba al inicio la importancia de tener una normativa más estructurada más ordenada tratar de limitar esa dispersión y en ese contexto se emite el reglamento de las zonas especiales de desarrollo en el año 2019 se emite el reglamento interno de la Sofra Tagna que también desarrolla mejor las obligaciones que tienen los usuarios los usuarios que se instalan en las zonas también tienen que cumplir con sus obligaciones y eso tiene que también estar muy claro dentro de su normativa sobre todo para tener y para garantizar que hay un efectivo control de la mercancía que ingresa y sale y además para que las zonas pues funcionen ordenadamente estamos trabajando también en incluir dentro del sistema del invierte una brecha una brecha que permita agilizar estos requerimientos de inversión que puedan tener las zonas para desarrollar o ampliar sus espacios para desarrollar proyectos que las fortalezcan que las hagan más atractivas a otros mercados en 2021 se modificó el reglamento de la Sopratagma también ante nuevos cambios normativos se tuvo que hacer una modificación y tratar de que esta modificación obviamente también esté dentro del concepto de lo que el Ministerio busca impulsar y dentro de un ordenamiento normativo mucho más armónico y que no se dispersen tanto las legislaciones respetando sus características respetando lo que dice la ley pero tratando de que también tengan un mismo sentido también se ha articulado con produce para que se modifique el listado de subpartidas nacionales de mercancías que se pueden vender en la zona comercial que era este tratamiento especial que les comentaba se han incrementado ya a 1500 las subpartidas que se pueden comercializar en la zona comercial al amparo de este beneficio especial ahí estamos hablando de que alrededor de 10.000 comerciantes que viven de esta actividad entonces ese es un impacto interesante para también poder dinamizar esta esta región que también como todas se ha visto afectada por la pandemia ahora tenemos también como les decía el rol de evaluar los proyectos de ley que nos remite el congreso hemos opinado sobre la zona franca chimbote sobre un proyecto que hay para crear la la zona franca jamarca entre otros que hoy también se vienen discutiendo a nivel de comisiones del congreso también hemos ya elaborado la propuesta de reglamento de la de la ley de zona franca de cajamarca la cual estamos coordinando con el instituto con el mef y con produce para poder tener ya una versión final y poder avanzar en su reglamentación se gestiona también con algunas otras entidades ¿no? y de repente el tema también de zonas económicas especiales si bien forma parte de la legislación y forma parte de la política hay sectores que no conocen la particularidad de su funcionamiento ¿no? o esta figura de la zona primaria de naturaleza especial a veces es compleja y la legislación que escriben no necesariamente recoge la condición que ya cumplió la mercancía que entró a la zona porque hay algunas condiciones que tiene que cumplir entonces se viene coordinado también con ellos para que las incorporen para que sus normas sean más claras para que se facilite también las autorizaciones sectoriales en atención a que ya se ha cumplido con los temas que quieren vigilar también tenemos una mesa de trabajo con Sofra Tacna que estamos desarrollando con Mefi Produce para atender algunos pendientes normativos que ellos han solicitado y en general en materia normativa hay una agenda bien amplia es constante es cambiante pero siempre buscamos que se enfoque y se concentre en tener un marco cada vez más unificado supervisamos el régimen visitamos a las zonas verificamos que se cumplan las reglamentaciones que establece el Mincetur verificamos que los usuarios también desarrollen las actividades conforme a lo que establece la ley y también ahí se brinda orientación en aquellos aspectos que pudieran no quedar tan claros o requerir un mayor trabajo además de ello con el proyecto de la UCE 2.0 se viene desarrollando un sistema de gestión integral que tiene por objeto final que la información de las de las mercancías que ingresan y salen de las zonas interopere con la información de SUNAT esto también con miras a agilizar los procesos acelerar los levantes acelerar las salidas de mercancía de puertos aeropuertos y puntos de ingreso hacia las zonas y también tener pues un sistema mucho mucho más fortalecido una infraestructura tecnológica que fortalezca también el desarrollo de cada zona y finalmente en materia de promoción hacemos actividades como la que hoy estamos desarrollando con el apoyo de PROMPERÚ darlas a conocer participar en webinars internacionales y nacionales participar en foros de inversión llevarlas lograr que participen también en ruedas de negocio hemos estado en algún momento en las palimentarias hasta el año antepasado hasta antes de la pandemia estuvimos en el PERUMIN ellos han estado con el apoyo de MINCETUR en las macro ruedas de alianza pacífico en encuentros binacionales y la idea pues es que cada vez se conozcan más las zonas económicas especiales para poder optimizar el uso de sus espacios articulamos también con entidades internacionales como son la Asociación de Zonas Francas de las Américas y el World Free Zone Organization para que también a nivel mundial se puedan conocer mucho más las zonas que tiene Perú desarrollamos material informativo actualizamos boletines que hoy venimos ya lanzando donde hablamos frecuentemente sobre los avances del régimen sobre las mercancías que ingresan sobre los cambios que están haciendo sobre las actividades que ellas desarrollan y también con el apoyo de PROMPERÚ se pudo incluir dentro del portal Exportemos P una sección específica de zonas económicas especiales en el año pasado cerramos con 13 actividades fueron dentro de ellas también estaba el encuentro operativo que es un espacio donde Mincetur y las zonas económicas se reúnen para intercambiar las mejores prácticas que se han tenido en el año para proponer actividades conjuntas y para brindar capacitación intercambio de experiencia tanto del sector de las zonas que desarrollan la operación como de los funcionarios del ministerio también para conocer más la operatividad y también tener una regulación mucho más efectiva bueno ya en conclusión y cerrando existen nueve zonas creadas de las cuales cuatro operan tienen empresas que desarrollan actividades industriales y de servicios están actividades logísticas están actividades agroindustriales principalmente y ya gozan de los beneficios incentivos que tienen son factores esenciales para el desarrollo de una C la infraestructura los servicios esenciales los servicios complementarios de la información seguridad mano de obra especializada y acceso al mercado para lograr una inserción en las cadenas globales de valor si bien esto forma parte de los objetivos de la zona comentaba también que al inicio estas zonas se encontraban en espacios con un poco desarrollo económico con una menor logística entonces esto ha implicado que durante muchos años no necesariamente sean miradas por los inversionistas como los espacios para instalarse los incentivos finalmente no eran el elemento decisorio sino la efectividad que podía tener la logística de estas empresas entonces hoy en día estamos hablando de cuatro zonas que tienen todas estas condiciones pero cuando se crea una zona estos son elementos muy importantes para poder lograr que se desarrolle plenamente y que cumpla sus objetivos luego también son son zonas primarias aduaneras de naturaleza especial en el caso de Sofratal esta condición de extraterritorialidad que es solamente para el tratamiento aduanero en verdad son figuras son ficciones jurídicas que lo que hacen es pues facilitar un poco este proceso de que mientras está la mercancía adentro todavía no han sido nacionalizadas pero dentro obviamente se someten también a toda la legislación nacional tienen que cumplir con toda la regulación los permisos y las autorizaciones de todas las entidades son entidades públicas ya lo había comentado también y tienen tienen dos procedimientos que han sido recientemente actualizados procedimientos aduaneros que facilitan ya con la última versión mucho más el desarrollo de las actividades que se van a dar porque facilitan el ingreso y salida de mercancías y esclarecen mucho a los inversionistas cómo tienen que dar estos procesos ahora en los últimos años ha habido un esfuerzo creciente por implementar a las zonas habíamos visto un poco del ejercicio normativo que se ha estado haciendo para poder mantenerlas actualizadas para poder incluir dentro todos los cambios y también para buscar que haya un alineamiento de la normativa hacia donde se les está llevando y esto obviamente se ha visto reflejado en una mejora en los números incremento de las exportaciones desde las zonas a pesar de haber estado en años de pandemia es una muestra de que las empresas dentro están creciendo están avanzando y eso es también un elemento que evidencia la importancia que tienen estas zonas cuando cumplen con todas las condiciones y cuando están bien administradas y están siendo impulsadas por sus propias gestiones finalmente comentar que son herramientas de política de comercio exterior forman parte como han visto del plan estratégico exportador del plan nacional del PNDP están dentro de diferentes herramientas normativas están dentro de la regulación aduanera entonces hay que mirarlas más hay que ver de qué manera estas herramientas pueden servir a los fines de las empresas a articularse con ellas ya sea como proveedores o pensar en instalarse siempre el inversionista o quien provea a las empresas que se instalen van a evaluar la facilidad de llegar a la misma la facilidad de los procedimientos que están bien conectados si es que tengo todos los servicios y estos elementos son importantes y requieren un acompañamiento no solo del ejecutivo sino también obviamente de los gobiernos regionales y municipales que tienen que revalorizar que tienen que desarrollar proyectos que hagan que estas zonas pues avancen que las mejoren que las hagan mucho más atractivas porque finalmente van a impactar en el desarrollo de las regiones donde se ubican y bueno aquí tienen puntos de contacto en caso de estén interesados en contactar a las zonas en saber un poco más de ellas cada una tiene como les decía una administración específica cuenta con un gerente general que es el que desarrolla está a cargo de la operatividad de toda la zona están ahí a la izquierda y a la derecha tienen los datos de la dirección de zonas económicas especiales de mi instituto están los datos de contacto y los datos de contacto de un especialista también de la dirección de zonas que puede absorber las dudas que puedan tener si no las podemos ver en forma inmediata igual vamos a buscar las respuestas para darles la orientación tenemos la información del portal exportemos como les decía gracias a promperú ahí nosotros ahora tenemos un espacio y también tenemos los boletines informativos que estamos publicando en forma trimestral con información ya más específica de las últimas eso sería todo por mi parte muchas gracias Daniel quedo yo atenta a las consultas que puedan dar gracias gracias Carol por la excelente información que acabas de compartirnos ha sido bastante amplia la información sobre las nueve nueve zonas económicas especiales que se manejan dentro del país invito a los usuarios a que puedan hacer sus consultas a través del chat en tanto voy a ir leyendo algunas de ellas Antonio nos consulta buenos días si compro productos tanto de la set Matarani e Hilo para llevarlos al departamento de Junín por ejemplo como comprador tengo algún beneficio tributario bueno los propios de la eficiencia de costos que puedan haberse dado por haber ingresado a la zona para este sistema de distribución el adquiriente tiene que comprar productos que se hayan importado es decir la mercancía para salir de la zona si vino del exterior tiene que haberse nacionalizado pagado la totalidad de sus tributos si usted es comprador directo pues será usted quien haga las veces de importador y eso en verdad no tiene algún tratamiento particular o especial es una importación que se hace pero desde la zona con mercancía que ya está en la zona gracias voy a leer otra consulta de Andy Azañedo ¿para qué fecha se tiene previsto que la próxima zona económica especial esté operativa? ya nosotros no estamos a cargo de la implementación pero sí sabemos un poco cómo se vienen desarrollando lo que hemos visto es que quien estaba desarrollando mayores acciones para avanzar en su zona era Cetundes como les comentaba también ahí ya tienen un proyecto que tienen que actualizar porque ya lo habían hecho pero se desfasó un poco en materia de números para poder avanzar en su desarrollo en su implementación cuando va a depender en verdad de que tan rápido avance esta actualización y eso obviamente implicará un desarrollo una construcción entonces son proyectos que igual no es que inmediatamente sale el proyecto y ya existe la zona materialmente podría ser algunos años seguramente perfecto muchas gracias Ana Salinas consultas con la puesta en marcha del futuro puerto de Chancay habría una zona económica especial también hoy en día nosotros nuestra normativa nacional lo que te señala es que la zonas de la la dación de beneficios o exoneraciones tributarias es un punto importante dentro de lo que son las zonas económicas especiales se dan por ley las leyes del congreso y en ese contexto la creación de zonas de todas las zonas que tenemos siempre han sido por iniciativa legislativa no tenemos conocimiento de que haya un proyecto vinculado directamente al puerto de Chancay pero si tenemos conocimiento de que hay una iniciativa que lo que busca es dar un formato marco una ley que permita proponer por ejemplo este tipo de iniciativa eso está todavía a nivel del congreso en una de las comisiones me parece que es en la comisión de economía y eso todavía está a nivel de discusión un proyecto de esta naturaleza pues seguramente fijará condiciones para que pueda algún proponente decir oye me interesa tener una zona en tal espacio podría ser ese podría ser otro es un poco la fórmula la fórmula que tienen otros países donde hay una propuesta del sector privado gracias Carol por esa aclaración tenemos una última consulta de Marshall Maurtúa ¿cuál es el procedimiento de la persona natural o jurídica para convertirse en usuario de una zona económica especial? de acuerdo gracias gracias por tu pregunta disculpen que no lo comenté los terrenos o lotes que hoy día tienen las zonas no están en venta pero eso es un tema que podría podría verse con cada zona en forma individual pero se ceden en uso esto es una suerte de alquiler entonces una empresa o una persona natural o jurídica que vaya a desarrollar actividad empresarial dentro de las actividades permitidas por ley que quiere gozar de estos incentivos se acerca a la zona toma contacto con la gerencia general o la gerencia de promoción que les compartí al final de la lámina y le manifiesta su interés seguramente la zona le mandará un formato y le dirá un poco de información más específica que llenar donde explique de qué trata su proyecto qué es lo que quiere hacer un estimado del espacio que necesita y sobre esa base y la base de otras postulaciones la zona lanza una subasta pública de lotes entonces los postores que estén interesados aplican a esa subasta de salir ganadores se suscribe un contrato y la empresa o la persona natural o jurídica que va a desarrollar la actividad pues tendrá que conforme al contrato iniciar las inversiones para poder desarrollar su proyecto en un plazo no mayor de dos años perfecto muchas gracias Carol por la información no sé si para cerrar quieres agregar algunas palabras finales no nuevamente agradecerles a ustedes a PROMPERÚ por permitirnos participar a ti Daniel por el apoyo y por la organización y al público en general por haberse sumado por sus preguntas también siempre nos ayudan a ver que hay interés y que nos están escuchando y nada quedamos ahí nuestros contactos para las dudas que puedan surgir más adelante siempre con el pueblo gobierno del Perú